Una vida sin preocupaciones, sin estrés y sin miedos. Quizá todos queramos eso, pero es probable que eso no ocurra. Parece absolutamente inalcanzable. Sin embargo, hay una persona que quizá lo consiguió. Y la forma en que lo hizo es bastante sorprendente. Diógenes, el filósofo más fascinante de la historia, que se tomó en serio su filosofía, abrazando la pobreza y viviendo en la calle. Rechazó voluntariamente toda la riqueza, las posesiones materiales, la reputación y el estatus. Literalmente, no poseía nada más que la copa que utiliza para beber, que luego tiró cuando vio a un niño beber de sus manos. Diógenes es uno de los fundadores de la filosofía del cinismo. El nombre de cínico deriva de la palabra griega antigua kúnicos, que significa como a un perro, porque sencillamente viven como los perros. Para los cínicos, la adquisición de bienes materiales, un estatus más alto, riqueza y poder, hace que la gente sea corrupta y malvada. Y también trae estrés, preocupación y ansiedad. Culpan y critican a la sociedad y a la autoridad por hacer que la gente sea inmoral. Para ellos, todas las personas somos buenas por naturaleza, pero el funcionamiento de la sociedad nos hace malos. Diógenes no se conformaba con la norma social y vivía su vida como quería, porque, para él, la forma en que vive la sociedad solo traerá miseria, estrés y preocupación a uno mismo. El comportamiento de Diógenes parece ridículo. El hecho de que viviera intencionadamente en la calle es difícil de imaginar. Esa era su manera de revelar su filosofía. No en teoría, sino en acción. Y como no escribe nada, necesitamos la ayuda de otras filosofías para respaldar sus acciones. Así que aquí tienes las tres lecciones de Diógenes el cínico que deberías aplicar, si quieres serenidad en tu vida. El gran emperador y filósofo estoico Marco Aurelio escribió en Meditaciones Nunca deja de sorprenderme. Todos nos queremos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos importa más su opinión que la nuestra. Si se nos apareciera un dios o incluso un ser humano sabio y nos prohibiera ocultar nuestros pensamientos o imaginar algo sin gritarlo inmediatamente, no pasaríamos ni un solo día. Así es como valoramos las opiniones de los demás, en lugar de las nuestras. Diógenes es el ejemplo perfecto de no preocuparse por lo que piensen los demás. Por eso puede vivir tranquilo todos los días. Vivió en la calle. Defecó en el teatro. Se dio placer en público e incluso orinó sobre alguien que le insultaba, sin preocuparse por lo que los demás pensaran de él. Pero claro, se supone que no debemos hacer eso. Eso es cosa de Diógenes. De todos modos, preocuparse por cómo te perciben los demás es un obstáculo para vivir en paz y fuente de ansiedad para algunas personas. Sin embargo, despreocuparse de lo que piensen los demás es más fácil decirlo que hacerlo. Porque casi todos somos ansiosos en cierta medida. Sobre todo hoy en día. No es de extrañar porque la sociedad nos lo ha dicho. La mayoría de la gente vive pendiente de la aprobación, las expectativas y las normas de los demás. Pero la verdad es que es imposible complacer a los demás todo el tiempo. Es una pérdida de tiempo. Porque la mayoría de la gente vive por razones egoístas. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. No vamos a estar contentos si algo no funciona o no nos aporta valor a nosotros mismos. Vas a tener que hacer cosas que no siempre satisfacen los estándares de la gente, ciertamente. Además, siempre habrá gente a la que no le gustes. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Una cita de Lao Tzu, el fundador de la antigua filosofía china, el taoísmo, decía Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. Pero esto no significa que no debamos preocuparnos por los demás. Y que solo debamos ocuparnos de lo nuestro. De hecho, debemos preocuparnos y simpatizar con los demás. Y eso es lo que se llama compasión. De lo que estamos hablando aquí es de la ansiedad que se acumula al preocuparnos por lo que los demás piensan de nosotros. De todos modos, en términos de éxito, preocuparse por la opinión de los demás puede obstaculizarlo. Hay muchos sueños que ya están muertos por este motivo. Y las principales razones por las que nos preocupamos tanto por sus opiniones son el miedo y la duda. Miedo a ser juzgado y a fracasar. Y dudas sobre tus capacidades. Sienta bien ser aceptado y validado. Y es nuestra naturaleza querer caer bien. Así que hacemos cosas o evitamos otras solo para que no nos juzguen. Además, la duda crea un sentimiento de inseguridad y baja autoestima. Por lo que nos ponemos ansiosos y preocupados por nuestra competencia porque, de nuevo, tenemos miedo al juicio y al fracaso. Siempre habrá humillación, frustración y vergüenza en el camino. Y es inevitable. Todos empezamos en algún sitio. Y nuestra capacidad también empieza en algún sitio. Por eso existe algo que se llama trabajo duro. Ya sea dirigir un negocio, destacar en tu trabajo, dar discursos en público o hacer vídeos en YouTube. Todo ello requiere trabajar duro y no preocuparse por lo que los demás puedan pensar. Si de verdad crees que los demás van a dedicar tiempo y esfuerzo a juzgarte y menospreciarte, la realidad es que a los demás no les importa tanto como crees. Entonces, ellos tienen sus propios problemas de los que preocuparse. Sus propias vidas. Sus propios defectos que también necesitan mejorar. Y si realmente les importa, ¿ahora qué? Si te juzgan, ¿ahora qué? Solo te perjudicarán si lo permites. Te harán daño solo si te preocupas por ello. Si no te preocupas por lo que piensen, digan o hagan los demás, sino solo por si tus acciones son justas y piadosas, ganarás tiempo y tranquilidad, escribió Marco Aurelio. La vida es demasiado corta para preocuparse por lo que digan o piensen los demás. No dejes que eso sea un impedimento para vivir cada momento en paz, porque al fin y al cabo es solo su opinión. Y ni siquiera importa. El autor estadounidense Grenville Kleiser, que tiene una larga lista de libros de inspiración y desarrollo personal, dijo Una visión humorística de la vida era necesaria en este mundo, a menudo lleno de dolor, sufrimiento, ansiedad y emociones abrumadoras. Diógenes pasa su vida con una buena dosis de humor, y se dice que es la razón de su larga vida, a pesar de su extraordinaria forma de vivir. Murió a los 90 años. Y solo se especula con que la causa de su muerte fue una intoxicación alimentaria por comer un pulpo crudo, la rabia por la mordedura de un perro, o que se quitó la vida aguantando la respiración. Diógenes no se tomaba la vida tan en serio. Pasó su vida sin preocupaciones. Y puede ser feliz sin esfuerzo. Somos animales sociales. Queremos ser felices, divertirnos y reír. La vida es más llevadera con humor y risas. Como escribió el célebre escritor, neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl en su exitoso libro El hombre en busca de sentido, es bien sabido que el humor, más que cualquier otra cosa por encima de la constitución humana, puede proporcionar una actitud distante y una capacidad para elevarse por encima de cualquier situación, aunque solo sea durante unos segundos. El humor y la risa tienen una amplia gama de beneficios. Y está demostrado por la ciencia. Pueden bajar la tensión arterial, reducir la ansiedad y las emociones negativas. Es un refuerzo inmunitario. Un antidepresivo natural. Alivia el estrés. Es buena para los pulmones y el corazón. ¿Y qué más? Puede quemar calorías, aliviar el dolor. Es un signo de simpatía, amabilidad y comunica seguridad y conexión humana. Ser feliz es una lucha constante. Es una batalla mental. Hacemos todo lo posible por conseguirlo y aún así nos sentimos desgraciados. Es más y más difícil de obtener a medida que pasan los días. Estamos tan bombardeados con la idea que la sociedad fija en nuestras mentes de que para ser felices necesitamos adquirir algo. Sí, eso puede hacernos realmente felices, pero escuchadme. Vivimos en un mundo ambicioso, donde todo el mundo se afana y se esfuerza al mismo tiempo. Pensamos que la felicidad proviene de los logros, la reputación, la aprobación y el poder. Y esa forma de pensar es la razón por la que tanta gente está deprimida, ansiosa, descontenta e infeliz. Difícilmente serás feliz con las cosas sencillas de la vida. Y te sentirás constantemente insatisfecho y miserable si piensas que la felicidad proviene de ellas. Diógenes, de hecho, es feliz con la cosa más simple de la vida. Solo con la idea de estar vivo. En primer lugar, estar vivo es un privilegio que mucha gente no experimenta durante mucho tiempo. Diógenes es feliz simplemente viviendo el momento presente. Porque entiende que él es el único responsable de su felicidad. No las cosas o los acontecimientos externos. Pero mucha gente hoy en día lo complica mirando al otro lado. Permitiendo que nuestra felicidad dependa de circunstancias que están fuera de nuestro control. Cuanto más dependa tu felicidad de cosas externas, de la aprobación de los demás, y de circunstancias sobre las que no tienes control, más infeliz, ansioso y deprimido estarás. Y por la razón que sea, a casi todo el mundo se le ha metido en la cabeza que tenemos que saber lo que hacemos a cierta edad. Y conseguir algo a cierta edad. La vida no es una carrera. Y la vida tampoco es una competición. No puedes controlar lo que pasará con tu vida. La vida es impredecible. Solo tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Y dejarte llevar por la corriente de la vida. Por supuesto, tienes que marcarte objetivos y tener planes. Pero asegúrate de no crearte expectativas poco realistas. Porque las expectativas hacen mucho daño. Y también asegúrate de aceptar todo lo que sucede porque, ya sabes, las cosas suceden. Laotzu dijo, Si estás deprimido, vives en el pasado. Si estás ansioso, vives en el futuro. Si estás en paz, vives en el presente. El pasado ya pasó. El futuro aún no se ha descubierto. El presente es todo lo que tienes. Vívelo. Disfrútalo. Gracias por vernos.